¡Piii! ¡Chau, amigos! ¡Una vez más al canal! Bienvenidos a otro video Bueno, cara de cansancio y de sueño Porque por aquí ya son Las 12 de la noche Pero ya me conocen Mira, yo puedo estar, no joda En la playa, en una isla Y yo veo donde carajo pongo la laptop La cámara y un wifi Y ya, listo, me conecto de una vez Y es que nada, familia, hace como una hora Más o menos, al momento de grabar este video Lo subí lo más rápido posible, se dio la actualización Obviamente la mayoría de las personas que vean este video Ya estarán dormidas Y simplemente lo verán mañana Temprano, mañana voy a estar Viajando viernes, bueno, ya mañana No, hoy, viernes Voy a estar viajando dentro de 12 horas exactamente Si Dios quiere, sale al avión Y en la noche voy a estar llegando A Bimil de Ciudad Calgary Y el fin de semana vamos a estar volviendo A nuestro recorrido Normal por nuestro canal Desde mi casita La actualización ya salió Lo único que les voy a pedir es que Revienten ese like Que es medianoche Y aquí estoy grabando Para que ustedes O se enteren ahorita O tengan una excelente noticia Cuando se levanten Mañana viernes Que evidentemente Ese será mi video de Hoy viernes No sé por qué digo mañana Pero ya es hoy La actualización terminó saliendo Por primera vez En la global Cinco o seis días Mejor dicho Antes de que salga El pase de temporada Esto nunca había ocurrido Pero bueno Terminaron sacando El update en Corea Y en Asia Por allá Dos semanas antes Hace dos días salió en China Porque no iba a salir Entonces un poquito más Rápido para nosotros Cuando estamos por acá Lo primero que les quería comentar Es que recuerden Que el reinicio De los rangos El reinicio De la guerra de clanes Y lo que viene siendo El nuevo pase de temporada Es el próximo miércoles A las 4 pm Ahora pete Eso no ha cambiado ¿Qué podemos encontrar ahorita? Bueno aparte de ir bajando Las esquí Y qué sé yo Y todo lo nuevo Vamos a tener Los cambios de balance Ya están activos A nivel de Battle Royale Ya vamos a tener Las dos zonas nuevas Que ese fue mi video Que monté El jueves Ok Ya está dentro de mi canal El video antes de este Caso que les llame la atención Ver las zonas La refinería Y el laboratorio Cambios de balance Y poco más Ok Entonces no es algo así Tampoco como que Wow Todo el contenido La mayoría La gran mayoría Tenemos que esperar todavía Hasta el próximo miércoles Pero mientras tanto Sobre todo Los que juegan Battle Royale Van a poder disfrutar De las dos nuevas zonas A nivel de Isolate Y también Hay rotación De armas en el suelo Aparte De que la Dingo Ya la pueden encontrar En el suelo Del Battle Royale La nueva LMG Y bueno La pueden ir a probar allá Sin clase ni nada Sin mente del suelo Y de alguna u otra manera Disfrutarla un poquito Vamos a darle un vistazo De todas maneras Aparte de eso Que tenemos Júbete Para probar tu suerte El año Vamos a ver por acá Creo que simplemente Me va a abrir Probablemente el trailer Si es el trailer Que ya habíamos visto Nada demasiado llamativo Y de resto Creo que por aquí No hay mayor novedad Vamos a cerrar por acá Creo que tenemos nueva Legendaria No lo sé Caja de la suerte Ok Nada por aquí nuevo En Paraty Vamos a tocar unos detalles Por allí Más adelante Estoy viendo si hay algo Novedoso por allí De verdad Muchas gracias A los que Dejen un comentario Compartan Y todo esto Tanto en Facebook Como en Youtube Para ayudarme a crecer Quiero ver por acá Claro me parece nuevo 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 Es porque estoy en un celular Que no suelo utilizar Para jugar con esto Porque el otro Se me descargó Y cuando entras en un celular Diferente Se sale todo nuevo Pero realmente no hay nada Este fin de semana Y la próxima semana Vamos a estar Sacando todo Lo novedoso No han puesto todavía Ojo que no han puesto La típica Registro Que nos dan unos copositos Doraditos Y otras cositas por allí No, no salió nada Entonces Ah, no, sí Sí, 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 sí Claro que sí Bueno, podemos para Complementar este video No serlo demasiado corto No voy a echar una partita De nada por el estilo Porque ya hice directo Desde la versión de China Viendo las nuevas zonas Y también monté video Explorándolas Y todo ello Que es básicamente lo mismo A ver A nivel de multijugador No sé si habrá algo nuevo O sea Algo Ya disponible Con este update Más allá de poder disfrutar Los cambios de balance Creo que En el MJ Y bueno Entre otras de las cosas Que ya sabíamos Yendo a nuestro perfil Vamos a poder entonces Desbloquear de nivel Desde 50 Que es a donde estamos Perdón 150 Ahora hasta 200 Donde lo principal Va a ser al final Vamos a tener La CBR4 Aquí preciosísima Con su versión Cosmo Y vamos a tener En el nivel 200 Una Krik 6 Con lo que es La skin también De materia Oscura Dos armas Espectaculares 100% gratis Y bueno 50 nivel Extras Y también vamos a tener Ahora una sección De colección En donde podemos ver Cuáles son Todas las armas Y los personajes Que tenemos El primer símbolo Que están allí Vendría siendo Las armas míticas Que tengan al máximo nivel En este caso La Holger Que está de número 1 Es la única El segundo símbolo Son las armas míticas Que tenemos En este caso Tengo 12 El tercer símbolo El primero amarillo El tercero Debe ser O son las armas De prestigio Luego el cuarto símbolo Son el número De legenderas Que tengamos 42 en mi caso El quinto Que venía siendo El púrpura y violeta Las armas épicas Y por último Las armas De categoría azul Los soldados Entonces igual Épico Legendarios Tengo 8 321 soldados épicos Y 100 personajes De categoría Azul Tengo Vamos para los vehículos Sería 4 legendarios Lo único que no tengo Es el todoterreno 94 de categoría épica Y por último Las armas de prestigio Solamente han salido Estas dos Ahorita se va a venir Para la temporada Número 1 De la próxima semana La tercera Que va a ser Una MX9 Ya de irnos para acá A configuraciones Tenemos ahora Mensaje rápido Ok En donde podemos ver Algunas cositas Que vamos a estar tocando Ya en otro video Estos detallitos Que fueron agregadas Y otro detallito Por ahí Que me estaban comentando Por el Discord Pero como les digo Esto es simplemente Un video Para sondear Todo lo nuevo Alertar Desde que salió La actualización Y ya luego Con calmita Desde mi humilde hogar Iremos tocando todo Con mayor retenimiento A ver No Nada Entonces simplemente Vamos a Me aparece aquí Como que el símbolo De El nombre de la temporada En eventos Pero realmente Cuando le voy acá Todavía no hay nada Ni siquiera sabemos Todavía cuál va a ser El personaje No hay nada Sin hablar Sin hablar De más Vamos entonces A dar un vistazo A esta ruleta Que creo que es la última No sé si habrá otra Para principios De la próxima semana Pero creo que Esta es la última ruleta De rápido Una disculpa Que ahorita En estas dos semanas Y media De vacaciones He estado súper perdido De las cosas Y a veces Como ahorita Me quedo Como laguna metal Y me equivoco ¿No? Pero pronto Vamos a estar Al ruedo Esta K47 K47 Es simplemente Tradicional Creo que esta ruleta No me da mucho La atención ¿No? De Ita Déjame ver El emote Aceitado Le queda bastante bien No solamente Al Ita Sino también Al Spectre Estoy bien Nada más Creo que vamos a hacer Tres giritos aquí Y ya está Lo que pasa es que Es una ruleta marrón ¿No? El marrón tampoco Que sea un color Que me llame mucho La atención El arma La EPR Yo no la uso En ningún lado Ni en VR Ni en multijugador Y bueno No sé El personaje estaría Brutalísimo sacarlo ¿No? Está chulo Pero No sé Voy a hacerme Unos tres giritos Para complementar Este video Que no sea tan cortito Y ya está Lo que pasa es que A ver Podemos actualizar Pero como no podemos Hacer realmente Muchas cosas Hasta que La actualización Realmente Perdón El pase de temporada Realmente sale El próximo miércoles Con todo el nuevo contenido Entonces Es normal Vamos a pararnos aquí ¿Será que por lo menos No voy a hacer más de 3 Yo no gasté mucho CP aquí Pero será que me sale Por lo menos el emote Pensé que se iba a parar En el personaje Pero nada No voy a gastar de verdad Más CP Incluso creo que esos Esos 200 Cepesitos Y algo que me acabo de gastar Ni siquiera valió la pena La ruleta No me llamó nada la atención Pero bueno Para que el video No sea demasiado corto Esto me ha sido todo Si hay algo Si hay algo Que con este update Ya está disponible Más allá De lo que acabo de mencionar Me lo dicen en la parte Abajo en los comentarios Y disculpen que Bueno estoy todavía Haciendo maleta Y es de medianoche Y mañana estoy volando Desde temprano Así que estoy Un poquito Desorientado Voy a hacer un montonazo No me compré Si les gustó No olviden Volver a revisar El botón de like Y nos vemos En el siguiente video Familia Hasta luego ¡Gracias!